Baila conmigo Baila conmigo Siente mi ritmo Y mueve tus caderas Baila conmigo Como tú lo quieras Siente mi ritmo Oye como suena Mueve tu cuerpo De esta manera Siento tu fuego Corre por mis venas Abre tus puertas A la primavera Playas de fuego Calientes arenas Manos que bailan Sobre sus caderas Cadera, cadera, cadera 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 Gente en mi rincón Y mueve tus caderas Baila conmigo Como tú lo quieras Siente mi rincón Oye como suena Mueve tu cuerpo De esta manera Siento tu fuego Corre por mis venas Abre tus puertas A la primavera Playas de fuego Calientes arenas Manos que bailan Sobre tus caderas Cadera, cadera, cadera Cadera, cadera Cadera, cadera Cadera, 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 cadera, cadera